Y escuchen este dato, la Organización Mundial de la Salud advirtió que una de cada 25 personas en el mundo vive con depresión y ubicó a Colombia por encima del promedio mundial. La depresión puede afectar a cualquier persona sin importar la edad o el género, sin embargo aún pocos la reconocen como una enfermedad. Yo empecé con los síntomas desde los 13 años, han pasado 14 años para que yo pudiera decidirme a consultar, ¿por qué tanto tiempo? No lo vi en su momento como algo que necesitara ayuda o lo veía como que los psicólogos y los psiquiatras es para los locos. Es que así como el cuerpo duele, las emociones también y causa un sufrimiento intenso que interfiere en las actividades cotidianas, la vida laboral y familiar y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Los síntomas deben estar presentes al menos dos semanas, los síntomas son ideas de tristeza permanente, pérdida del interés por realizar actividades que antes motivaban, pérdida de energía y de fuerza para hacer las actividades que normalmente se hacían, alteraciones a nivel del sueño como insomnio y alteraciones a nivel del apetito. Como enfermedad, la depresión requiere tratamiento temprano e integral. Yo invito a las demás personas que consigan ayuda porque realmente eso no es simplemente el llorar, acostarse llorando, eso no es normal en la vida de uno. Sin embargo, solo uno de cada 10 colombianos con depresión recibe el tratamiento adecuado. No hay un suficiente número de especialistas, hay unas falsas creencias en cuanto a los medicamentos que pueden volverse adictivos, pero en la actualidad los medicamentos son bastante seguros. La salud mental debe ser una prioridad, no solo para el acceso a tratamientos, sino para acabar con el miedo y el estigma. No falta la persona que me catalogue como la loca, porque obviamente hay personas que no tienen aún la madurez o la sabiduría para entender que tener una depresión y sufrir de depresión no es estar loca. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.